Bueno pues a todos chavales, soy Kyus, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues no tengo, sinceramente, ni la más mínima idea Vamos a entrar aquí A ver qué misiones tenemos, porque la arena no la voy a hacer de momento, tengo que subir mucho de nivel, yo creo Así que vamos a ver Vamos a hacer una cosa Cuatro manuscritos, esta la podemos aceptar, simplemente hay que encontrar los manuscritos, esta tomar por culo, vale Ya iremos Esta la podemos aceptar Esta la dejamos Venga, ya vamos a aceptar esto Chicos, yo que sé, es que necesitamos hacer oro, necesitamos conseguir más gente, necesitamos muchas cosas ahora mismo Joder, ya empezamos Necesitamos muchas, muchas, muchas cosas Vale, estamos todos a full Y vamos a ir aquí a la forja Que hace mucho que no forjamos y yo creo que necesitamos forjar cositas para todos estos nuevos que tenemos A ver, a ver, forja Tenemos armadura ligera Vamos a hacer Vale, esto es armadura 29 No, a ver Una para este Dos Mira, este se va a quedar como está Joder, 62 Tres armaduras Cuatro armaduras, mira, las que podemos hacer Vale 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 Una 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 Esta es la segunda Esta le dimos mal Voy a dejar forjar todas a la vez, tío La tercera Y ahora La cuarta Vale La cuarta que no le he dado porque está mirando al perro Pero, de bueno No tenemos ningún tipo de alteración disponible Vale, nada Podemos hacer cascos Podemos hacer tres Tres Casi cierro el lobo ese sin querer Casi cierro el lobo ese sin querer Vale, vamos a hacer las tres que podemos Izquierda Izquierda Vale Ahí está la primera Un momento, chicos Vamos a por la segunda Vamos a por la segunda Ahí está Perfecto Y cinta fantasma Vale Vale Ahí está Vale ¿Qué más podemos hacer? De aquí nada Porque no tenemos hierro ya Ya no tengo para hacer la placa de pony A ver si este me vende Vale Ahora Este Nada Creo que eran Este Vamos a ordenar por tipo Capa fantasma Capa fantasma Capa fantasma Y capa fantasma Vale Vale Podemos vender todo esto Vale Y ahora Te ponemos esto ¿Dónde está? Esto Y esto Venga Vale Esto envenena Igual le ponemos esto Que sí Que esto es mejor Pero Yo creo que me interesa Bastante El carisma De la legión ¿En qué? Esto nada Vamos a poner Uno de estos Vale Y ahora sí Ahora vendemos Esto 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 Y esto Y esto Y esto Esto también lo vendemos Vale Vale Vamos a prender la lubina Que creo que tenemos por ahí Lubina Vale Pues Ya nos hemos reforzado un poco Y ahora Habría que salir por aquí Vamos por aquí Mejor Vendemos esto Y esto Vale Tenemos que pagar 299 Chicos Vamos bien De pasta Así que Sinceramente Es lo que menos Me preocupa Ahora mismo El dinero Vale Y ahora para arriba Ok Mira Ahí está El molino Y aquí es la Otra banda Que tengo que derrotar ¿No? No Eso es otra cosa Bueno Luego vamos Vamos a entrar En el molino Directamente Nivel 9 Son 1 4 7 9 11 13 14 15 De momento Yo creo que no puedo Vale Vale Este Ahora lo tenemos Vale Hay que rodear El lago Mira Ahí están Que son unos cuantos Eh Vamos a ver Si les hace Me cago en Dios Contra Estos no tengo Que pelear Me sale en amarillo Porque no les puedo Derrotar O sea Porque es Una dificultad Alta Bueno Se me ha jodido Esto Una barbaridad Tente para acá Vale Vamos a ver Que podemos cocinar Tres Lubinas A ver A ver A ver Más Vale Más Espera Vale, y meto aquí esto Esto Ahí está Vale Y ahora sí, le damos a usar Proverso rápido Y vamos a ver si Si empezamos a subir niveles Porque hace falta Nivel 9 1 4, 6, 8 10, 12, 13 Venga, es que no podemos hacer otra cosa, chicos Es que ahora mismo necesitamos hacer estos combates de mierda A ver, de mierda no, porque Porque tal, pero Vale, venta aquí A ver si podemos Acabar con estos dos Vale Vale Perfecto Perfecto Este va a venir aquí, seguramente Vale, viene a por mí Vale Tengo contraataque, ¿no? Ah, lo gano ahora Uh Mira Venimos aquí Y hacemos así Vale, este no va a atacar a nadie Porque no llega Porque no llega Y ahora Venimos aquí Ahí Ahí Y ahora va a atacar este Sí Lo voy a llevar con el oso Voy a llevarle al oso Porque el caballo Tiene menos vida Si tuviese la armadura Pues sí Pero sin armadura Hostia, 141, chaval Qué locura Ahora Tú te vienes aquí Hemorragia Vale Y el siguiente en atacar es este Que vendrá aquí Te vas a por la rata O Qué cobarde Vas a por las ratas, tío Pues es un nivel 1 Qué ratón Vale Vale Tú te vienes ahora aquí Uy, qué bombaza, chaval Pega ya los 3 Este vendrá al oso Oh, si viene a mí me jode Hostias Fuerza de voluntad Ahí está Moribundo Dime que no atacas más Vale Vale, 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 vale 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 Oye Ya no Vale El siguiente en atacar ¿Quién es? Este de aquí Pues tú Te vienes para acá Vale Buen golpe La verdad Buen golpe Y tú Te vas a enfrentar A este Vale 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 Ahora Tú Vas a venir aquí Dios, qué criticazo Y tú Vas a venir aquí Y te me vas Vale La rata La rata que ataca aquí Que pegan una mierda Las ratas Pero Este vendrá aquí ¿Verdad? Tomar por culo Otra rata Tío Coño ya Con las ratas Déjamelas en paz Venga Ahora sí Con este Le puedo atacar Por la espalda Vale Pobre caballo Regalado Tío Hay que ir a ayudarle Bueno Mira Vamos a evitar Que este ataque Vale Perfecto Y el 28 La rata Esta Vale Pues mira Tú Te me pones aquí Es verdad Creo que le cambié De arco Ah no Es este Tío Primer disparo Qué tonto soy Bueno Da igual Bien Vale Vente aquí Y ahora sí Tú Te vas a venir aquí Ahí está Vale Me sirve Este Hay que sacarle De aquí Ya Bueno Venga Vamos a hacer esto No Vale Perfecto Vale 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 Pues vente aquí Nueva ronda Vale 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 Y como me jude Que esté pegando Que esté pegando a este Vente aquí Vale Vale Le hemos metido crítico Vale Vale Que no se nos muera nadie Solo pido eso Vale Vale Animales y tal Me da más igual Que se mueran Me sigue jodiendo Pero me da más igual Vale Metemos fragilidad Vale Bien El caballo regalado A tomar por culo Y la rata A tomar por culo Bueno Al final Solo estamos perdiendo animales Voy a alejar un poco Más Vente aquí Vale Vale No ataques otra vez Por favor Vale Vale Y vale Vamos Esa rata Ahí como he aguantado Chaval Vaya Bueno Da igual Vale Si hacemos esto Porque ahora Pegamos así Y este ya queda otra vez libre Ahora con este vamos a Atacar aquí Venimos Aquí Ganamos uno Para después curar a este Aunque bueno Le vamos a curar ahora No falles Vale Vale Se muere por la quemadura Vale Buen crítico Vale Hemos perdido un oso Esto ya sí que me fastidia un poco más Nos ponemos aquí Nos ponemos aquí Y vamos a confiar A muerte en el crítico Vamos Vamos Al final me voy a quedar sin ratas Te dan cuatro seguidos Vale Este y este Quedan Ah no Mira este Vale Me gustaría tener todos con contraataque Ahora mismo Ah Vienes a por la rata Pero tú eres un mierda Hombre Métete con clebres Hostia Me he quedado sin ratas De verdad No me queda ni una Tú Madre Joder Se había quedado Bugueado Ahí Vale Nos la jugamos Menos mal Chaval Menos mal Claro Hostia Vale No Quédate ahí Sí Así creo que no le va a poder atacar Vale Bien 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 Hostias Vale Buen crítico Vale Doble crítico Cabrón Qué bien Adelot Yo entro aquí Tú no molestes Pero con un poco de suerte Te curamos Con este Pegamos golpe aquí Vamos a acercar Vamos a acercarnos aquí Vale Esto es lo que quería Enloquecido El siguiente turno Te voy a meter Eso justo no quería Oye Me estoy quedando sin animales Me estoy quedando sin animales Tío Vale Queda Uno de vida Vale En contraataque Este se va a morir al final Por Por el sangrado Vale 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 Se muere Uff Uff Vale Y ahora nos movemos aquí Vale Y critiquing No Vale Vale Menos mal que no te acabo este Otra Vale 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 No llega. Pero bueno, vamos a ir trayendo a los que tienen más vida porque esta hora vendrá aquí. Vale, por aquí es posible que muera alguno, ¿eh? Vale, ¿vienes aquí? Hostias. Vale. Vale, se ha curado el suelo. Vale. 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 No, 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 no. Es que este se muere, tío. A no ser que tuviese una planta aquí al lado. No. Vale, vente aquí. Vale. No Solo este Tú no A ver Vale Ahora sí Aléjate Joder 133 tú Qué Grande Claro pero Todos los que me quedan Por moverse Claro es que va a morir tío Voy a irme aquí por si acaso Hay fuerza de voluntad Casi tío Vale Nueva ronda Vale 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 a ver Venta aquí Le tiras una bomba Lo primero Vale Joder No llego con nadie Vale Vale con este sí voy a llegar 22 Vale se muere ahora en este turno Joder Mira Cuatro ratas El caballo Otras dos ratas O sea seis ratas Tres osos Adelot Madre de Dios Todo lo que se nos ha muerto Tío Y todo para subir un nivel Todo para subir Un nivel De mierda No 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 Vale Vale ¿Qué pasa si Peligro 70% Nada Vale Qué mal lo he pasado Pero los combates son Hiper difíciles Mira ahora Antes esto estaba en amarillo Esto estaba tal Y ahora mira cómo está En rojo Cada vez es más difícil No estoy Bien de nivel No estoy bien de nivel Tío Pero nada Vamos a volver a A la posada A la posada Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí O sea Ha sido un único combate Pero es que ha sido un combate Que literalmente llevo 45 minutos O sea Esto se está poniendo muy Muy difícil Y casi no estamos avanzando Y es lo que más me jode Porque se está alargando Se está alargando la serie Tío Y ya quiero Pues evidentemente Terminarlo y pasar a otras cosas Pero claro Nada No me merece la pena Vale Que tengo 79 solo Y no voy bien Pero de De influencia voy bastante Bastante mal Vale chicos Pues nada Lo vamos a dejar aquí Sé que es un poco más corto el vídeo Pero Al final Es lo que os digo Tengo que pensar muy bien Qué hacer Porque claro Cada vez que hacemos una batalla Nos debilitamos Y no tenemos influencia Para contratar más gente Lo único que podríamos hacer Es ir a cárceles Y Y comprar gente Pero claro Te sale bastante más caro Igual uno en vez de 400 Te sale por 800 Entonces no sé cómo lo haré Pero nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Darle like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós